Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Celebramos hoy la Eucaristía haciendo memoria del 26 de julio a San Joaquín y a Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Por eso esta semana es la Semana de los Abuelos. A mucha gente no le gusta que le digan abuela, pero es una palabra bonita de la tercera edad para significar el amor y la ternura de haber vivido y de criar a esos hijos que sus hijos les han dado. Y por eso el Papa ha celebrado esa fiesta a la tercera edad. Y hoy encomendamos a nuestros abuelitos que fueron tan buenos con nosotros y están en el cielo y los que están vivos para que sean testimonio del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios de nuestros padres que concediste a San Joaquín y a Santa Ana El privilegio de ser los padres de María, la madre del Salvador Ayúdanos por su intercesión a alcanzar la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Atentos a la palabra de Dios Lectura del libro del Éxodo El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto Toda la comunidad de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin Entre Elín y el Sinaí Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud Entonces dijo el Señor a Moisés Voy a hacer que llueva pan del cielo Que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita Pues quiero probar si guarda mi ley o no El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día siguiente Moisés le dijo a Aarón Dí a la comunidad de los israelitas Vengan ante la presencia del Señor porque él ha escuchado las quejas de ustedes Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea Ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube El Señor le dijo a Moisés He oído las murmuraciones de los hijos de Israel Diles de parte mía Por la tarde comerán carne Y por la mañana se hartarán de pan Para que sepan que yo soy el Señor, su Dios Aquella misma tarde Una bandada de codornices cubrió el campamento A la mañana siguiente Había en torno a él una capa de rocío Que al evaporarse Dejó el suelo cubierto Con una especie de polvo blanco Semejante a la escarcha Al ver eso Los israelitas se dieron Y dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo Este es el pan que el Señor Les da por alimento Palabra de Dios El Señor les dio pan del cielo El Señor les dio pan del cielo Quisieron poner a prueba a Dios Pidiéndole comida a su capricho Y murmuraban contra él diciendo ¿Podrá Dios prepararnos un banquete en el desierto? El Señor les dio pan del cielo Entonces el Señor mandó a las nubes Que abrieran las compuertas de los cielos Hizo llover Hizo llover maná sobre su pueblo La carne como una polvareda Y que llovieran aves como arena del mar Dios las hizo caer en medio del campamento En torno a sus tiendas de campaña El Señor les dio pan del cielo Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Un día salió Jesús de la casa Donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente Que él se vio obligado a subir a una barca Donde se sentó Mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas En parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Allí germinaron pronto Porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Por el Santo Evangelio Que se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse Celebramos una fiesta hermosa San Joaquín y Santa Ana Saludamos a la parroquia de Santana del Táchira Con su párroco El padre Domingo Pernía Saludamos también A la parroquia de San Joaquín de Navay Con su párroco y sus comunidades Una fiesta De los abuelos del niño Jesús San Joaquín Es el papá de la Virgen María Santa Ana es la mamá De la Virgen María Como muchos personajes De la Biblia Les costó tener hijos Y su hija fue María No tuvieron más Solo a María Cuidada Protegida Pero criada Con esa piedad De gratitud a Dios Por haberles dado Una hija Criada con mucho cuidado Con mucha protección Y mucho esmero Porque recuerden ustedes Que las mujeres En esa época No valían nada Y eran ultrajadas Y si era bella Una mujercita judía Corría mucho peligro Mucho peligro Porque llegaban Los cobradores De impuestos Y si tenían que pagar Diez Por los cominos Que producían Y veían que la muchachita Era bonita Le decían ¡Epa! Un momento En vez de diez Me paga cien Y esos pobres campesinos No tenían eso No tenían eso ¿Cómo está pasando En algunas ciudades Del país Que los impuestos No alcanza La gente ¿Cómo pagarlos? Están acabando Con el comercio Están acabando Con las empresas Están acabando Con todo el mundo Y por decir esto Ay Dios mío Pero así pasaba Ese espíritu De los romanos Está en algunas ciudades De nuestro país Y en algunos emperadores Por eso La virgen corría peligro Porque ¿Qué pasaba? Nos tienes que pagar cien Si no los tienes Entrega a tu hija A eso no han llegado Por estos ladres todavía Entrega a tu hija Iban Las violaban Y las tiraban Por un barranco Y morían Por eso En el plan de Dios María fue creada Para ser la madre de Jesús Y Dios mismo Tenía que encargarse De buscarle un protector Más que un marido Era un protector Y tenía que ser Un hombre Valiente Fuerte Seguro Y maduro San José San José Inmediatamente Aquel hombre Imagínese Cómo sería de hermosa La virgen Eso ataría muchos A la pata Pero San Joaquín Se los quitaba de encima Pero este hombrecito También elegido por Dios San José A él se la entregan Porque es un hombre Piadoso Temeroso de Dios San Joaquín y Santa Ana También eran temerosos Y piadosos Y la virgen Fue educada De una manera Muy especial Porque fue creada Para ser La madre de Jesús Concebida Sin mancha De pecado original ¿Qué tenemos En esta fiesta Que aprender? Primero Seamos felices Por ser viejos Esta tragedia Que ocurrió Con ese futbolista Que se murió Diecinueve años No llegó a viejo Ustedes si llegaron A viejos No se avergüencen El Santo Padre Cada rato Les anima No les dé vergüenza Ser viejos Esa pancarta Que llegó allá A Italia Que aquí también La he visto Juventud prolongada No vivan de mentira No sean rebobos Ustedes son viejos Y ya Y hay que ser orgullosos De sentirse viejos De haber vivido Bastante De haber tenido Una Venezuela Hermosa En los años 50 Y en los años 40 Y 60 Ustedes tienen que Llenarnos de esperanza A nosotros Y luego Llegar a ser Viejos felices Yo quiero llegar A ser un viejo feliz No un pobre infeliz Que le pone pero A todo el mundo Que intoxica A todo el mundo Que desanima A todo el mundo No Mire Yo conocí Un sacerdote En la ciudad De Lecherías En Barcelona En Suátegui 87 años Tenía cuando Yo lo conocí El tipo Había sido Psicólogo También En Estados Unidos Jesuita Fue sacerdote Jesuita Era de la cañada De Ordaneta De Maracaibo El padre Finol Y este padre Finol Una sonrisa Todo el tiempo Una mirada Llena de esperanza Y optimismo Que motivaba Cualquiera Los sacerdotes Circunvecinos Lo invitaban A confesar Y a dar misa Y él iba En su carro Manejaba elegantemente Un hombre fuerte Que hacía Deporte, ejercicio Se jubiló Y se compró Un apartamentico En el Morro De Lecherías La zona más bonita Tenía derecho Para eso Trabajó bastante Imagínense Que los curas Nos jubilamos Después de los 80 Y el tipo Yo le conocí El apartamento Yo fui con Monseñor Temiño Díaz A un congreso Donde yo era ponente En ese año Un congreso internacional Que hubo En Lecherías Y fuimos Y nos atendió De maravilla Después yo volví A dar un retiro Al clero de Barcelona Y él también Y él también fue Y me recibió Nadie San Joaquín Y mi Santa Ana Nos motivan A tener siempre Y él andaba Y él andaba contento Siempre tenía Y él andaba 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 Como que soy demasiado Sincero en la misa Por la radio Pero Llegar a viejos Sin tener maldad Llegar a viejos Sin tener morbosidad Sin ser cochombrosos Y cochinos Llegar a viejos Siendo El rostro El rostro de Papa Dios Aquí tenemos Aquí un triángulo En el techo De la capilla Y ahí está El Padre Dios Con barba Y pelito blanco Está Jesús Con barba roja Y catire Y está el Espíritu Santo Si nosotros Representamos A Dios Con un viejito Y decimos Que Dios Es Padre misericordioso Caramba Ustedes Viejitos Y viejitas Sean misericordiosos Yo no pude Acompañar El velorio Ni el entierro De Doña Virginia En el Corozo Doña Virginia Es una viejecita Que desde hace Unos 60 años Atrás Era la líder Religiosa Del Corozo Cuando aquello era Todavía Poco poblado Y ella era La animadora De la capilla Después ya se enfermó Y estaba en silla de ruedas Pero no Dejaba Doña Virginia De trabajar Por la iglesia Era una de las mujeres Que más amó Y tenía devoción Al señor obispo Desde que llegó Al Táchira Esa viejita Le servía con cariño Y se emocionaba Ver al pastor Al apóstol Y esa viejita Murió ayer Fue muy querida Por todos Pero era una viejita Feliz Con sus problemas Sus enfermedades Sus tratamientos Pero siempre Pero siempre estaba feliz Porque cuando nosotros Creemos en el cielo Y sabemos que ya está Cerca de nosotros La ida al cielo Tenemos que ser santos Cuando llegamos a viejos Tenemos que ser santos Más rápidamente Porque en cualquier descuido Ay Dios mío Cuando terminó la misa Habían como 20 señoras De 60 y 65 Reclamando Nosotros todavía No somos viejitas No hemos llegado A los 80 Ah caramba Pero para la pensión Si cobran A los 55 Ahí si son viejitas No nos dé vergüenza No nos dé vergüenza Quiero aprovechar La predicación De hoy Porque sé Que me están Escuchando No sabía El alcance De radionatividad En esas zonas Del sur del lago El guayabo El viernes Estuve en el guayabo Hace 20 años Fui enviado A mi rural Digámoslo así Para que entiendan En el guayabo Antes de ordenarme Y ahí conocí Gente maravillosa Una iglesia movida En esos años Conocí el trabajo De caritas Que en el machique El guayabo Y toda esa zona Era una carita Muy movida Y fui a acompañar Los 25 años De sacerdocio De mi padrino De diaconado El padre Carlos Bermúdez Un hombre muy querido En esa región De Caño Motilón El guayabo El rull El 40 San Rafael Encontrados Y el gallinazo Hubo un homenaje En cada una De esas comunidades Pero yo pude ir Al del guayabo Que bonita comunidad Gente querida Y hay un chico Que seguro Nos está escuchando Él siempre Ha estado En silla de ruedas Carlitos Pero Que emocionado Estaba De ver Al padre Joel A quien Él escucha Por radio Natividad Al igual Que a todos Los sacerdotes Pero en mí Él vio A todos Los sacerdotes Es un chico Que debe tener Un poco Más o menos Entre los 38 40 años Pero siempre Ha estado En silla de ruedas Pero es un hombre Feliz Un hombre feliz Andaba con su Aijado Que lo llevaba En la silla De ruedas Un hombre feliz El pueblo Del guayabo Escucha Radio Natividad Muchísima gente Se me acercaba A la señora Mayra Y otras Porque escuchan Radio Natividad El alcance De Radio Natividad Es grande Esto es una cosa Que uno ni se imagina Lo que uno enseña Por la radio Y tiene su alcance En tantos lugares Del mundo Por eso tenemos Que amar Y querer A Radio Natividad Y luego el cariño La devoción Aquella celebración Tan bonita Se les iba a la luz Cada rato Pero ellos estaban Preparados Con unas cornetas Recargables Que ni yo las tengo Aquí en San Cristóbal Ni yo tengo eso Pero como se preparan El servicio De la Eucaristía El servicio Del coro Que bonita Comunidad Eso comenzó Con el padre Carlos Bermúdez Su primer párroco En aquellas épocas Que yo trabajé con él Todo era así Todo organizado Todo por ministerios Y ahí aprendió uno también Por eso quiero tener Ese saludo También quiero aprovechar De saludar A todos los policías Del estado Yo soy el párroco De las universidades Como párroco De las universidades Soy el cura De la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Y por el servicio Que prestamos En la universidad Soy el capellán De la policía nacional El que asiste A la policía nacional Tuvimos confirmaciones El viernes Tuvimos primeras comuniones El viernes Y hoy se celebró Aquí en San Cristóbal El día del policía Que nuestros policías Recuerden lo que significa La palabra policía Político El significado De la palabra político Es el que se preocupa Por la ciudad Bueno, ahora hay que cambiarlo Los que se preocupan Por los reales De la ciudad Y policía Significa El que cuida La ciudad El que cuida La ciudad Que ustedes mantengan Ese principio En su corazón Que sean Los ángeles De la guarda De nuestro pueblo Como dice El lema De la policía nacional Proteger Defender Cuidar a nuestro pueblo Sobre todo Proteger Ese es un principio Muy importante De ayudar a nuestras comunidades Que la policía Siempre se encomiende A Dios Que la policía Tenga en su corazón El amor De la Santísima Virgen Del Carmen Y que todos estos actos Y homenajes Que se han tenido hoy En la ciudad Sirvan para que nuestros policías Se vean motivados A ser una honra Para nuestras comunidades A ser una bendición Para nuestras comunidades Y que Dios les proteja Y les bendiga siempre Elevemos nuestras plegarias A Dios nuestro Padre Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel En Jerusalén Roguemos al Señor Por los diáconos Que ordenará Este fin de semana El Señor Obispo En la ciudad De Sabana Grande De La Grita Para que el Señor Los configure a Cristo Buen Pastor Y perseveren En el compromiso Que adquieren Con la Iglesia Ante el llamado Que se les hace Roguemos al Señor Por los que ya murieron De manera especial El Padre Stephen Hart Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelito Fray Néstor Rivera Juan José Ramírez Gil En el séptimo día En trece años de su partida Luis Manuel Pacheco Matos En el primer día Roguemos al Señor El domingo Fue la clausura Del segundo retiro De Maús Monterrey Uné Pidamos por esas Ciento treinta mujeres Que caminaron En este retiro Tanto servidoras Como caminantes Para que Esta obra Que Dios ha comenzado En ellas No se vuelva Espuma de jabón Sino que perseveren En el tiempo Roguemos al Señor Por todos los abuelos Y abuelas Para que se sientan Orgullosos De su edad Felices De haber vivido Y de haber recibido En sus historias personales La mano de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor En silencio Hagan sus oraciones Y ustedes en casa también Atiende Padre Nuestras súplicas Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Y digo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión, tomo el cáliz en sus manos Y digo tomar y beber, es la sangre que derramo Y digo tomar y beber, es la sangre que derramo La noche de su pasión, donde fue el Señor su mandato Amado los unos a los otros, lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros, lo mismo que yo os amo Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte Y concédenos participar por él de la salvación prometida en Cristo Abraham y a su descendencia, por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes, levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo Porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos Ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes Para que alentados por testigos tan insignes Lleguemos victoriosos al fin de la carrera Y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria Por Cristo tu Hijo amado Por eso con los ángeles y los santos Todos cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles A la maldad de los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Recuerda a los que ya murieron Y hemos encomendado En esta misa También mi padre Abuelos y abuelas La señora Betty Esperanza De Puente Real Que fue enterrada hoy Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con Santa María Reina del amor San José Los apóstoles San Joaquín Y Santa Ana Padres de la Virgen Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Enfermedad y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno A paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe y el amor De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenles la paz La unidad La salud El deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios Esté siempre con ustedes Intercambien el signo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a este banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna Usted y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos Vengo ante ti, mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como un hijo Me abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre Padre Que ni mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Decimos todos Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias San José, gracias Oremos Padre Santo que quisiste que tu unigénito se hiciera hermano nuestro Para convertirnos en hijos tuyos Concede a quienes has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo Un verdadero espíritu filial Y una sincera caridad fraterna Por Jesucristo nuestro Señor Ya se avecinan las fiestas grandes de agosto Santo Cristo de la Grita que cae domingo La Virgen de Tariva que cae martes Ya están organizando las eucaristías del 15 de agosto A nosotros nos corresponde a nuestras dos parroquias Monterrey y Divino Maestro de la UNED El 15 de agosto a las 6 de la tarde Estamos preparando nuestra romería parroquial Para salir a las 3 de la tarde El 15 de agosto Desde el Templo de Monterrey Dios Padre Misericordioso Madre María de San José Recuerden que vamos a empezar los trabajos del piso Este templo lo inició Monseñor Méndez Y a mí me ha tocado hacer todo lo que es el detalle Y ahora tengo que echar el piso Ya nos faltan menos de 3.500 dólares Para completar la meta Así que ustedes que me escuchan por la radio Y que quisieron tanto a Monseñor Méndez Hagan llegar su granito de arena aquí Radio Natividad Que aquí en el horario de oficina Les reciben cualquier colaboración Que quieran hacer llegar A la parroquia Dios Padre Misericordioso de Monterrey O escríbanme o llámenme Al 0424 6 6 7 4 8 5 8 Lo repito 04 24 6 6 7 4 8 5 8 Y yo vengo a Radio Natividad A buscar esa ayuda Así como mandan para Caritas Que siempre están pendientes De las obras que hacemos en estas parroquias Y luego pues rezar por estos jóvenes Que se van a ordenar de sacerdotes Que son un regalo de Dios Para la diócesis de San Cristóbal No dejemos de rezar por nuestros obispos Que tienen una gran tarea De pastorear esta gran diócesis El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Regálenme sus bendiciones La Santa Misa acaba de terminar en este altar En honor a Juan Joaquín y Santa Ana Podemos irnos en paz Yo no sé qué está pasando Parece que quieren cambiarme A ese hombre que llevo dentro Y que vive en cada gente Parece que ya no escucho O es él el que me habla menos Lo que antes fue un canto Hoy siento que es mi llanto Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobreza Y afligidos Es mi canto Y el de tanto Jesús Amor Paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor De la esperanza Él es el hombre Verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén